Me dejaron sola en esta casa, yo no sé qué voy a hacer la doña de Puebla de Venezuela, de verdad, que pues caos, chamo, me dejaron dale, se fue, yo espero que me entregan algo, de verdad. Ah, qué bueno que hay gente. Saludos. Se me quedó, se me quedó la llave. ¿Y quién es usted? ¿Cómo que qué soy yo? ¿Quién es usted? El dueño, primero, ¿quién es usted? Pues yo soy el dueño de esta casa. Yo soy la que trabaja aquí, tengo muchísimos dos años, cinco años trabajando en esta casa. Bueno, los dueños de esta casa me dejaron a mí que me iban a vender la casa con todo adentro, bueno, con los muebles, no con gente adentro. ¡Ay, Dios mío! Me dijeron que usted iba a estar aquí limpiando, arreglando todo. Sí, 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 pero si usted quiere yo me quedo a trabajar con usted, yo no tengo nada que hacer. Bueno, yo no sé, porque a mí no me gusta tener gente extraña en la casa, porque yo soy una persona muy delicada con mi vaina. No, pero no diga eso, que quizá nosotros tenemos algo en común, usted no sabe, yo puedo limpiar, mire cómo está todo limpio. Sí, está limpio, pero que no quiero gente aquí. Ya yo hablé con los dueños y me dijeron que me iban a vender esto con todo adentro, entonces yo... ¿Con todo adentro? Sí, con los muebles, la cama y todo, menos con gente adentro. Yo no sé quién es usted, para tenerla aquí adentro de la casa. Bueno, yo soy Mariana Martínez, yo soy de la loma de dos o tres colores, de donde es el hombre de la nariz grande. ¿Pero el hombre de la nariz grande quién es ese? ¿Feliz de óleo? Ah, sí, de donde vayas. Donde vayas, sí. Bueno, pues nada, váyase, porque yo realmente... ¿Ya me tengo que ir? Tienes que irse. Henry, puerta de alta. mira cómo está el pájaro carpintero yo lamentablemente yo sé quizás esta no fue la mejor forma de presentarme yo sé tú necesitas el trabajo yo necesito a alguien que limpie definitivamente yo estoy bien pero yo no puedo quedarme con una pesada porque yo siento que usted y yo no tenemos nada en común yo sé limpiar bien déjeme hacer una prueba si usted se queda aquí yo le voy a un sueldo no sé si le convendrá porque yo realmente no no puedo pagar mucho yo creo que 50 mil pesos quincenal está bien déjeme ver usted sabe limpiar bien como usted trabaja con el baño el baño el baño como se resuelve con el patio si yo tengo una mascota por ejemplo un chihuahua como con los animales entonces cocinando cocinando como está cocinando que usted hace la gota la gota la temida o rellena de camarones pero tampoco así no se vaya no tengo que preguntar porque yo tengo que saber con qué voy a convivir en una casa no pero perdóname entonces yo sé que se me fue la mano preguntando con nada tranquila yo le voy a poner la prueba entonces de ahí yo le pagaré su 50 mil quincenal quincenal ahí mientras tanto y también seguro médico 50 mil pesos ya se puede quedar en la que pesca muy poco para mí lo voy a pensar déjeme ver el ya que usted se dedica usted quiere saber que yo me dedico lo que pasa es que a lo que yo me dedico pero soy de callar porque es bueno que aquí no haya secretos póngase de este lado lejos de la puerta lo que pasa es que lo que yo hago es clandestina es una vaina que si se dan cuenta si se dan cuenta ya está aquí llegué bueno le puedo una orejita para que usted yo distribuyo uno uno paquete como de esta madre ay gran poder ay mi madre pero tú sabes que eso es por detrás que va eso es por detrás que va es por detrás que va porque si se sabe y el interior es blanco ay ay dios mío pero no se lo tiene ay pero no paquete ay no paquete ay dios mío yo no 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 me digan es droga lo que usted vende espérese pero pero de la altagracia no paquete espérese no droga no papel de baño ay carajo no paquete este tamaño rollo blanco lo que pasa es que yo no quiero que se dan cuenta porque esto es una empresa de toda una clandestina pero yo estoy pirateando papel de baño pero ya me quitaron lo de brugal se dieron cuenta lo de brugal y yo ahora estoy pirateando papel de baño yo agarro los papeles de la tarea de los hijos míos le arranco las hojas hablando con agua los humejo en harina el día y le hago los rollos ay muchacho ay mi madre ay muchacho mire tu sabes que el fuyi no se va a la cuenta 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 ya me va a ir el fucha no pregunta ay nos van a quitar nos van a quitar la dominación nos la van a quitar pero mire entonces el papel de doble hoja o de una sola hoja no yo lo hago de dos de uno dependiendo de la gente porque hay gente que le gustan de dos yo no se pa que de dos porque quien quiere llevarse una copia de eso quien quiere llevarse una copia de una y el rollito del medio del papel de baño no eso lo hacemos de cartón piedra vamos a una ferretería buscamos cartones lo cortamos por mitad y le hacemos el rollo como en cono y una pregunta son gordos son flaquitos son suave dice nancy elbre que tamaño no importa gordo, flaquito y el olor, el olor no el olor pero es como ay no ay no no se ponga así no se ponga así no porque el coach está preguntando tanto usted parece gracioso usted tiene un micrófono no 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 yo no yo no tengo nada esto es clandestino quien es hoy cuidado ay Dios mío ay Dios mío ya parece que me no escucharon ay 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 no escucharon ay se ha escuchado se ha escuchado saludo vengo en una misión espérese tu eres la gente del coral no tu eres la gente del coral no 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 que se le está tirando la gente ahí de la barna de la corrupción no soy del coral yo soy Nabucco Nodozor francés Cairo Antípatas ¿Qué? Nabucco Nodozor ¡Nabucco Nodozor! 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 evitándolo a ustedes pero mire Atalaya Atalaya cómpreme una revita por favor es que yo ahora mismo no estoy dispuesto a comprar revitas yo estoy recién llegado yo me estoy mudando ahora sí que hable con ella que tiene más tiempo aquí cómpremela usted porque mire la revita va a hacer que Tiene mucha hoja Tiene mucha hoja No, 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 no me interesa, pregúntela. Si usted no lo va a comprar, por lo menos convézala a ella para que ella me lo compre. Fiera, además no me gusta, no me gusta esos dibujos que usted le pone. Dicó un león jugando con un niño. ¿Cómo se lo van a querer? Dicó un león, vi que dicó un león ahí. Se va el brazo. Aquí hay un monito de dinero. No, yo no me gusta, además el dinero es demasiado grande. Ay, no, no, no. Pero nadie sabe, usted me lo puede comprar. Pero que no estamos comprando atalaya, además de papel, y yo estoy harto porque ese es mi negocio, bregar con papel. Mire, yo no me voy a ir aquí si no me compro nada. No, no, yo no puedo. Pero uno de los dos tiene que comprarlo, aunque sea. ¡Pero tío, pero le estamos diciendo que se vaya! ¡Pues esa matita, vaya! ¡Lárguese! ¡Lárguese de aquí! 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 ¿Usted vio que tenemos muchas cosas en común? ¡Estás contratado!